A ver, perdón, díganos, ¿de qué se trata esta competencia? Este es un campeonato nacional que está organizando el Club Corrima, con algunos oficiadores aquí de INSE, por el sitio, INSE, por el sitio, INSE, por el sitio, y un segundo de personas más. Consiste en realizar diferentes actividades aquí, básicamente lo que se llaman piruetas en bicicleta. Son deportistas que vienen de diferentes provincias aquí. Ustedes se van a dar cuenta mismo de las habilidades que hace en la bicicleta. Son tres categorías, los novatos, principiantes y profesionales. ¿Hay competidores de otras partes? Sí, tenemos competidores de Quito, de Cuenta, de Bamba, de Guayaquil, de Bato, de diferentes partes de la ecuación. ¿Y quién ha construido esta pista? ¿Quién ha construido aquí, en el municipio? La pista está construida ya hace 10 años, pero aquí los chicos, aquí hay un club deportivo barrial, ciclismo, IBM, que ellos construyeron la pista que está aquí, la chiquita que está aquí, la que está allá, y las hemos construido extras para esta actividad que se va a hacer hoy. Y muchas gracias. En cinco minutos vamos a empezar. Solo cinco minutos para que se inscriban. ¿Listo? Una vez que ya empecemos, ya no se pueden inscribir. Solo cinco minutos. Los que no se hayan inscrito, tienen los últimos cinco minutos para hacerlo. Por favor, acértesen ya, porque necesitamos empezar. Categorías, novatos, medios y expertos. Novatos, medios y expertos. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguiente, Juan Tupanta, levantando la mano, listo, a ver, y el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso fuerte, empezamos, un minuto, corre el tiempo ahora, muy bien, aéreo, está Aircraft, 360, muy bien. Vamos, pequeños, un plan, Sparky en el box, muy bien, aéreo, todo en el box, se quedan 20 segundos aún. Un aéreo, Nohander, muy bien, 15 segundos, 15 segundos, bien, muy bien, un aéreo, EasyRever, Teltop, otro TimeRap, tiempo, muchas gracias. Siguiente, David Medrano, también de Vinces. A ver, David Medrano, de Vinces, a ver, fuerte el aplauso para el local, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Vamos, 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 David Medrano, Teltop, muy bien, muy buen aéreo, a ver, fuerte el aplauso para él, Nohander en el box. Vamos, 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 vamos. Vamos, ahí, 360, muy bien, otro muy buen aéreo. Incento de Manga en el cuártel, 30 segundos aún, David Medrano. Muy bien, 180, fake y casi marca Tienes 20 segundos, ¿no? ¡Pucha! ¡Muy bien! El aplauso fuerte para David David Medrano de Vinces Intento de no-hander Se quedan 50 segundos, amigo Gracias, tiempo Siguiente, Alex de Stig Vamos, Alex, a ver El aplauso fuerte para Alex de Stig David Medrano de Vinces A ver, pero no se escucha el aplauso El aplauso fuerte para Alex Un minuto Corre tiempo ahora Muy bien, empezando con un Kanka Basando el quarter Pequeño aéreo Manual Muy bien, Alex Aéreo Turbo, muy bien Representante de Vinces Mano Muy bien 360 A ver, y el aplauso fuerte para Alex Que está representando a Vinces Telco en el quarter 15 segundos aún, Alex Aéreo, Kanka Vamos, vamos Tiene 10 segundos aún Aéreo, muy bien Intento de Selwyn Gracias A ver, fuerte el aplauso para él Fuerte, fuerte, fuerte Se viene la categoría medio Se viene la categoría medio Vamos, ¿cuál es David? David ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Gari? Sí, Gari Gari Morán ¿Dónde estás? Muy bien A ver A ver Espequemos la pista, por favor La bicicleta que está ahí con aros blancos y asiento rojo Necesito que la muevan hacia atrás, por favor Un minuto más Un minuto más último truco Aquí estamos en la competencia A ver, fuerte el aplauso para el primer competidor categoría medio A ver que se escuche Que se escuche Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Vamos Vamos Un minuto más último truco Corre el tiempo Ajá Vamos Muy bien Muestra 60 Pequeño aéreo Oh, intento de aéreo Selwyn El aplauso a ver para que se levante Vamos muy fuerte Vamos ahí Ahora sí Casi que lo va a hacer Creo que le falta otro aplauso A ver Fuerte, fuerte, fuerte Bueno Estaba medio salado, el pelado Tres veces se caía Para que se levante a ver Otro aplauso, otro aplauso, otro aplauso 30 segundos tiene un Vamos ahí Sí A ver Fuerte ahí el aplauso Gary Moran Aéreo Bar Muy bien Fake Oh Cinco segundos tienes A ver, aprovecha tus últimos cinco segundos Barfing en el piso Y 360 Gracias Último truco Último truco tienes Medio desde un minuto más Último truco A ver, vamos del último truco Bar 360 Barfing A ver, fuerte el aplauso Siguiente César Paredes ¿Dónde está? Por la rueda César Paredes De Guayaquil A ver, fuerte el aplauso para César Fuerte, fuerte, fuerte A ver, hagamos sentir ese cariño de Vinces A través de los aplausos Vamos César Corre tiempo ahora Paz Plants Pequeño 180 180 ahí Se dirige hacia el cuárter Feiki, Feiki Muy bien 360 Feiki, Jalca Muy bien A ver, y el aplauso para él César Paredes Cranky Muy bien Vamos César Quiero 20 segundos Uno Muy bien Muy bien No planos El fuerte Vamos César Adiós La ¡Gracias!